Bueno, estamos aquí invitándole al segundo torneo de pesca dorado y peto de San Juan Bay Marina. Estamos en el proceso de inscripción ahora. La pesca promete estar bien positiva y buena. Ha cogido mucho dorado y muchos pellecitos de pico. Ha llevado alrededor de unas 15 o 20 lanchas en clitas. Mucho entusiasmo y esperemos que la pesca esté bien buena. Mañana se pesca desde las 7 de la mañana y las personas pueden salir de las 6 y cuarto a buscar carnaz si quieren. No pueden salir de la boya ni de cangrejo ni del morro hasta las 7 de la mañana. Hay dos botes que van a estar supervisando eso para que salgan a la hora correcta. El pesaje es a las 4 de la tarde que termina el día. Le llegan adelante a ser pesa y tenemos el coctelito. Ya es lo mismo, volvemos a lo mismo. A las 7 de la mañana la pesca hasta las 3 de la tarde. Y tenemos la premiación de 6 de la tarde a 8 de la noche. En la misma casa cruz de San Juan Bay Marina. Todo va a quedar bien chévere y ameno.